¿Qué tal que lo sea? 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 Después de nuestra primera presentación, tenemos a continuación nuestra segunda propuesta en ropa interior femenina, diseñada por la señora Hilda Santana. ¡Gracias! ¿Listo? ¿Listo? Hola, mi amor, ¿cómo le fue? Muy bien, pero no entiendo cómo llegaron nuestras mamás acá, doña Elita. El chiste para otro día. Vamos a trabajar, por favor. Doña Elita, Doña Elita. La respuesta del público ha sido excelente. Hasta ahora. ¿Yo voy? Sí. ¡Vámonos! 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 El que no muestra, no vende. No vende. Así un poquito. Eso es divina, mi amor. Vaya, pues. Doña Elita. Otra vez. ¿La amigua? Sí. Bueno, que me dé la bendiga. Gracias. Eso, mi amor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tranquila, tranquila. No, 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 Jessica, vayámonos, por favor, porque yo estoy segura que si lo veo le voy a decir que lo amo y mi mamá no se merece esto. Vámonos. Pero uno se lo dice y qué. Ay, sí, Jessica, no, salgamos de aquí. No, 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 Catalina, yo me voy a quedar. Si usted quiere, se va. Recuerda a quien quieres, recuerda sus caricias. Qué buena la vida solía ser. Tu vientre cobra vida ahora y pasaste a beber un golpe tras otro mujer y no hay marcha atrás. Tanto odio, rabia, tanta duda. Y ahora dime tú, de niña a mujer. Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponérmelas bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Ay, mira cómo tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, mira, no huyas, no lo hagas. Yo solo quiero ponérmelas bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. ¡Qué inteligente no hay vida! ¡Oye, qué bonito! ¡Sí! Hijo, por favor, quiero que mire a la niña. Está divina nuestra hija. Ya le dije que en calzones no la voy a ver. Pero para las otras sí se le van los ojos, ¿no? No son mis hijas. ¡Ay, por favor! Espero el despide del traje de baño. ¡Gracias! 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 de las amigas. Catalina, si estás cumpliendo eso, pues no es culpa suya. Esos son sentimientos que nacen y que uno no crea. Son imposibles de controlar. Pero es que, por ejemplo, en este momento, estoy que me subo a esta pasarela a demostrarles quién es la más linda y quién es la mejor de todas. ¿Y por qué no lo hace? Porque no soy capaz. ¡Mira, mira, mira! ¡Qué rico! ¡Ay, Messina! ¡Ya no me aman, no les va! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Gracias por ver el video! 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 Buenas, buenas Sí, muy buenas ¿A la orden? Es que queremos hablar un par de cositas con ustedes ¿Nos permiten? Un minuto Ay, qué pena, pero es que mi amiga está muy triste y no puede hablar Pobre, ¿y qué le pasó? Se peleó con su madre ¿Mi mamá? ¿Y es que de dónde se conocen? Con su madre, o sea, con la de ella, idiota Pobre, cuánto lo lamento Lo lamentamos, porque yo también Es más, si ustedes quieren, les podemos llegar a un lugar para que puedan pasar su pena ¿Ah, sí? Sí ¿Y a qué lugar? A una finca, laguna, esquiar, piscina, jacuzzi, sauna Caballos Qué rico ¿Y dónde queda esa finca? En Sabaneta Qué rico, Jessica, deberíamos ir ¿De verdad? Claro que sí, ¿se imagina? Caballos, piscinas, saunas Me encantaría saber qué es todo eso Entonces, ¿por qué no nos vamos de una vez? No, 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 no Vamos a esperar el desfile de las modelos en traje de baño y vamos, ¿les parece? Bueno, perfecto Perfecto Entonces, nos vemos cuando termine el desfile Listo, las esperamos Nos vemos ahora Catalina, ¿usted de verdad quiere que salgamos con ese par de idiotas? No, no, Jessica, claro que no Solamente los voy a utilizar ¿Cómo? Ya verá Ya verá Conmigo Tienes que ser bellas Y a cambio Todo lo que quieran Su belleza Aunque me cueste Hoy será mía Hoy será mía Están buenísimos Nunca pensé que nos la esperamos a levantar tan fácil No nos digan muy mentiras Estamos muy bien Sin vanidad Creo que somos los mejorcitos que por este lado Pero por supuesto La chica lo sabe No nos digan muy bien ¡Gracias! Un par de idiotas. Y se creen divinos. Pero no se preocupe, Jessica. Les vamos a enseñar a no creer que todas las mujeres somos fáciles y que caemos prendidas a tus pies. Muy bien. ¡Gracias! 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 Ay, pero alégrese que Natalia está haciendo algo importante en la vida, amigo Si hacer algo importante en la vida es empelotarse delante de todo el mundo Yo quiero saber que no es importante para usted, mija Fernando, es que si no tiene remedio, ¿no? ¿No le parece importante que los periodistas le estén tomando fotos y que la gente le aplauda? Claro, ¿cómo no la van a aplaudir si les está mostrando todo? ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, oye, Jessica. Natalina quiere hablar con usted. Entonces te fíjate rápido porque Paola es la última. Todavía falta un desfile en traje de baño. Ah, bueno. Entonces aproveche porque ahora sale su mujer y no va a poder. Vaya, papá. Vaya. Jessica, dígale que ya salgo. Sí, sí. Yo no me imaginé que Catalina me moviera tanto el corazón. Vaya, papá. Vaya. Ya vengo. Vaya, papá. 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 Vaya, papá.